Felicidades nuevamente a un auditorio, platíquenos, esa sinergia que van a tener hace un año, reventaron, armaron un carnaval, una fiesta, se espera una mega fiesta para este 10 de agosto, que novedades, que sorpresas, pero sobre todo como van a aglutinar, que es lo que van a hacer en el escenario, gracias. Bueno, muchísimas gracias amigo, es un concierto muy interesante, primeramente es un concierto de aniversario, nosotros del año 95 al día de hoy, estamos cumpliendo 23 años de carrera, precisamente lo cumplimos el 15 de agosto, y pues es una bendición estar aquí el viernes 10 de agosto, celebrando 23 años de carrera, 23 años de bendiciones, y es un concierto titulado Juntos por la Cumbia, nuevamente con Big Bang, y va a ser un concierto muy dinámico, va a ser un pasaje musical por 23 años de carrera, desde las canciones del primer disco, hasta canciones de lo último que hemos grabado, bloques muy dinámicos, bloques precisamente, para las personas que conocen todos los discos o cada uno de los procesos musicales que ha tenido Cañaveral, va a ser bloques de todo tipo, va a ser un concierto muy dinámico, Cañaveral se caracteriza por ser alegría en el escenario, por eso se denominó Fiesta Total, porque es una verdadera fiesta en el buen sentido de la palabra, disfrutar, vivir, y transmitirle todo eso a nuestro público, y va a ser momentos muy históricos, dinámicos, muy bailables, la gente se va a divertir muchísimo, porque hay más que un tema de un repertorio, van a haber personas que van a interactuar con nosotros nuevamente en el escenario, pero lo más bonito es que les vamos a brindar mucha diversidad musical, mucha diversidad de fusión de lo que Cañaveral al día de hoy ha hecho, desde el año 1995 hasta el 2018, y pues bueno, se van a divertir muchísimo.